de la Escuela Militar de Suboficiales Muchas gracias por su invitación y muchas gracias por hacer parte del podcast EJC del Ejército Nacional Claro que sí mi primero y sé que usted es un militar en uso de buen retiro y bienvenido le doy la bienvenida en nombre de toda la Escuela Militar de Suboficiales a su alma mater pudiera decirse a su casa materna en la vida militar qué bueno que nos estén visitando en el día de hoy y más en esta fecha tan importante que es el aniversario de nuestra Escuela Militar de Suboficiales 110 años construyendo historia, 110 años formando suboficiales para liderar a nuestros soldados y hacer de nuestro ejército un ejército victorioso Me siento muy orgulloso como nos debemos sentir todos los suboficiales en uso de buen retiro, veteranos, activos de nuestra Escuela Militar hablemos un poco mi sargento mayor precisamente de la Escuela Militar háblenos un poquito sobre la Escuela La Escuela Militar de Suboficiales fue creada en 1914 funcionaba cerca a la Escuela Militar de Cadetes en el sector de Chapinero la escuela estaba constituida para crear y formar suboficiales de acuerdo a las necesidades de la fuerza hasta que en 1968 fue creada formalmente en las instalaciones donde hoy en día funciona el Batallón José Hilario López en Popayán hay de 1968 y que es donde toma el nombre de Sargento Inocencio Chincá nuestro prócer guerrero llanero que tuviera sus legendarias batallas en las queseras del pantano de Vargas el 27 de julio de 1819 donde fallece y nosotros somos los custodios del legado de ese legendario soldado y la escuela en 1983 estando funcionando en Popayán con el terremoto que ocurrió en ese año es afectada a la infraestructura en razón por la cual el curso 30 que estaba en desarrollo en ese entonces lo llaman el curso nómada porque la escuela se mueve de Popayán al Batallón Palacé en Buga del Batallón Palacé pasa a Puente Aranda en Bogotá y finalmente es traída aquí al Fuerte Militar de Tolimaida donde hoy completamos 41 años de hacer parte de este poderoso fuerte y el más grande de Sudamérica ¿Cuántas promociones llevamos ya? Al día de hoy ya 113 promociones de suboficiales que se han formado aquí que han ido a apoyar a las diferentes unidades en territorio a conducir y formar a nuestros soldados a ser grande nuestro ejército y sobre todo brindarle seguridad y desarrollo a este país Bueno, mi sargento mayor ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el perfil que deben de cumplir los jóvenes que ingresan a la escuela militar de suboficiales? Jóvenes que estén entre los 17 y los 23 años y medio que hayan terminado sus estudios de secundaria dentro de los requisitos que no tengan situaciones físicas o situaciones legales y sobre todo que tengan la actitud y las ganas de salir adelante y forjarse un futuro estable y duradero Esta es una oportunidad maravillosa Un soldado como el que le habla con unos años de trayectoria sé que tomé la mejor decisión y la mejor decisión en mi vida y la primera fue esta y lo volveré a hacer si fuera necesario y hay muchos jóvenes que de pronto no lo hacen porque creen no tener las oportunidades de poder estar acá en la escuela pero hay muchas formas y medios hoy en día que le facilitan a los jóvenes poder ingresar solo se requiere el querer pertenecer el querer ser profesionales porque lo somos igual que el personal que sale de cualquier universidad y querer aportarle a este país en seguridad y desarrollo Bueno, precisamente, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes cuando ingresan a la escuela? ¿Qué profesiones van a ver? ¿Por dónde se pueden perfilar? Y en la parte militar y liderazgo ¿Cómo se forma aquí el personal, ministro Avento Mayor? Los jóvenes suboficiales o los aspirantes a la escuela militar de suboficiales cuando llegan acá a ellos se les suministra toda la información del programa académico que tiene que estar distribuido en cuatro semestres la formación dura dos años durante esos cuatro semestres ellos ven la tecnología en entrenamiento militar y tenemos cuatro tecnologías más en los cuales a ellos se les da la posibilidad de que escojan finalmente cuando terminan el curso y son ascendidos al grado de cabos terceros en el cuerpo de suboficiales ellos salen con dos tecnologías que es una preparación profesional que le puede servir a futuros a ellos incluso para hacer un pregrado o una otra carrera profesional afín pero que finalmente esto nos ha fortalecido el cuerpo de suboficiales y nos ha hecho más profesionales en la carrera de las armas y en la administración del talento humano que tenemos en nuestro cuerpo Estos jóvenes que ingresan como usted lo acaba de decir en el salento mayor que nos parece bien interesante hablar sobre las oportunidades de ingresos se puede por muchas formas ICTEX, el tema de matrícula cero ¿Dónde pueden averiguar los jóvenes todas estas ventajas que tiene la escuela militar de suboficiales? Actualmente el Ministerio de Educación nos está apoyando y a través del Ministerio de Defensa con la matrícula cero que nuestro gobierno nacional ha implementado para el tema de los jóvenes que quieren oportunidades en este país y lo tenemos, de hecho hay unos requisitos que establece el Ministerio de Educación para darlas y es tan así que hoy en nuestra escuela militar de suboficiales casi que el 55% de nuestros alumnos está becado con matrícula cero han recibido esa oportunidad de poder formarse y facilitarle su permanencia en esta institución de educación superior para poder construir su futuro y sus sueños y ayudar a sus familias Bueno, mi salento mayor si escuchamos, no sé si escuchamos un poco de cuando la música y diferentes actividades que se prepararon para la celebración de estos 110 años de nuestra escuela de suboficiales hablemos un poco rápidamente de las diferentes actividades que se llevaron a cabo En el día de hoy la celebración de nuestro aniversario iniciara con una ofrenda floral en la cual nos acompañaron nuestro comandante del Centro de Educación y Doctrina General Salgado nuestro jefe de Estado Mayor generador de Fuerza del Ejército General Sepúlveda nuestro comandante del Centro Nacional de Educación y del Centro Nacional de Entrenamiento fuerte militar de Tolemaida y coronel Palomino nuestro director de la Escuela Militar de Suboficiales posterior a eso se hizo una misa en honor a nuestro aniversario y a todos aquellos que hemos y son egresados de la Escuela Militar de Suboficiales y quienes hoy están aquí en curso finalmente es una forma de agradecerle a Dios por todo lo que estamos haciendo y nuestros suboficiales hacen a lo largo y ancho del territorio nacional finalmente se hizo la ceremonia militar donde se le reconoce el esfuerzo el sacrificio y el profesionalismo algunos oficiales que han demostrado profesionalismo y sacrificio en su trabajo y que le han aportado a esta escuela en el desarrollo y en la construcción y formación de nuestros nuevos suboficiales y San Gento Mayor ya para finalizar enviémosle el saludo a todos nuestros suboficiales en todo el territorio nacional a aquellos que encuentran activos en uso de buen retiro que hacen parte del cuerpo de veteranos el saludo para conmemorar estos 110 años de nuestra escuela militar a todos el cuerpo de suboficiales del ejército un saludo de felicitación y reconocimiento hoy en el aniversario de nuestra escuela de suboficiales Sargento Inocencio Chincá siéntanse orgullosos de su escuela acojan su escuela no la olviden y sean los multiplicadores los multiplicadores de este centro de educación superior para que nuevos jóvenes ingresen y hagan parte del cuerpo de suboficiales sigan siendo tan profesionales como los formaron algún día en su escuela siganle aportando al ejército con sus capacidades o su profesionalismo sigamos cumpliendo la misión constitucional que nos corresponde hagámoslo con ética y con profesionalismo y creemos el desarrollo y el futuro de este país que tanto lo necesita finalmente las instituciones se soportan en este glorioso ejército que es fuerte y poderoso esperamos que nos siga invitando mis sargentos mayor que conozcamos un poco más de esta orgullosamente escuela militar de su oficial sargento Inocencio Chincá en una próxima oportunidad pero queremos que que se despida mis sargentos mayor con nuestro lema del ejército nacional y por supuesto con nuestro compromiso es Colombia agradecerle a todos aquellos que nos escuchan y hacen parte de la audiencia por apoyar a su ejército el ejército de ustedes el ejército que trabaja por ustedes patria honor lealtad nuestro compromiso es Colombia ejército nacional patria honor lealtad no 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 Gracias por ver el video.